Dentro del tanque de combustible tenemos un dispositivo conocido como conjunto bomba de combustible. Dentro de este conjunto tenemos una bomba eléctrica. La bomba eléctrica aspira el combustible del tanque y lo envía a presión por la tubería pasando por el filtro al motor hasta los inyectores de combustible. ¿Por qué se daña la bomba de combustible? 1. Dañamos la bomba de combustible al manejar con niveles muy bajos de combustible ya que la bomba debe de ir sumergida en el mismo para enfriarse. Para evitar daños a la bomba de combustible debes tener al menos medio tanque de gasolina. Y en segundo lugar, también se daña por una mala calidad del combustible que cargamos en el auto. Entonces, como cuando vendían combustible robado, ese combustible tenía agua, tenía tierra. Eso dañaba, tapaba los filtros, tapaba los inyectores. A eso me refiero con mala calidad del combustible. Y como número 3, también se daña por el uso normal. Recuerden que la bomba está sumergida en la gasolina, lo que la va degradando poco a poco. Los síntomas de una bomba de gasolina que está fallando son 1. El vehículo no arranca. Si arranca después de varios intentos, puede ser una falla en el relevador de combustible que se está quedando pegado. 2. Tirones en la aceleración. Puede ser aceleración normal o cuando el auto está parado. Esta falla también se puede ocasionar por un filtro de gasolina tapado. 3. Pérdida de potencia al acelerar. Esto puede deberse a baja presión en la bomba de combustible. La cuarta causa puede ser también pérdida de potencia en las subidas. Y es debido a lo mismo, falta de presión en la bomba de combustible. Y la quinta es que el auto se apaga repentinamente, estando parado o en movimiento.